Mira, no conozco cómo fueron los hechos. Yo me voy a lo que me informaron. Y ahí hay algo muy raro. Así se refirió Rafael Ortiz Pacheco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC-AMUTAC, sobre los hechos registrados la madrugada del pasado 16 de septiembre, al interior del Ayuntamiento de Villaflores. Ese día, tres personas murieron por arma de fuego, entre ellas Mariano Rosales Armiento, hijo del presidente municipal Mariano Rosales Suart, cuando celebraban la fiesta por el grito de independencia, informó la Fiscalía General del Estado. Transcendió que uno de los sujetos fallecidos era el líder transportista Abigail N., cuya memoria defendió Rafael Ortiz Pacheco. Que culpan a mi compañero Abigail de algo irregular, a mí no me consta. Yo lo que sí te puedo decir es que Abigail era un excelente líder en su región. Y que ese asesinato tiene muchos interrogantes. No es posible que alguien que fue baleado por la espalda, por la espalda, tenga la pistola en la mano. Y los que él mató, tienen los tiros en el pecho. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Porque ya no faltó quien dice que estamos dentro de la maña. Nosotros no somos mañosos, somos transportistas. Y podrás ver aquí, puro transportista. Un día antes hablé con Abigail y él me dijo que él estaba fuerte en Villaflores y en Amotaco. Un día antes, por teléfono conmigo. Entonces, qué curioso que al otro día se da el festejo y el asesinato. Gracias. 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 Gracias.